Señor Manfredi, si un jurado lo culpa, podría estar 10 años en prisión. Me defiendo yo mismo. He tenido experiencia con la ley. Y Manfredi lo quiero encerrado. Ni siquiera quieres ofrecerme una tajada de lo que tratas de construir. No tengo nada que ofrecerte, excepto un plato de costillas. Nuestra especialidad. Juntos recuperaremos lo que es nuestro. ¿Estamos en riesgo? ¿Esto no te asusta un poco? Es un afrodisiaco. ¿No podías llegar antes? Tenía cosas que hacer. ¿Trataron de matarte? Creo que ya envié un mensaje brutal. Estamos en esto juntos. ¿Oíste te guste o no? Esta familia se desintegra. Ya no se podrá arreglar. ¿Alguna vez tendremos una relación normal? Lo normal y yo rara vez hemos estado de acuerdo. ¡Jun içinde seller el mismo! ¿Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.